Señor Jesús, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo ardientemente en mi corazón y en mi alma. Ahora que no puedo tomarte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Como ya has venido, yo te abrazo fuertemente. No permitas que me separe más de ti con el pecado. Amén. Padre Celestial, te ofrezco la preciosa sangre y el cuerpo de tu Sacratísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en reparación de mis pecados, por las benditas almas del purgatorio, por los santos sacerdotes y por la Iglesia.